Y el tío pues dice, no, soy Michael Jackson. Hola. ¡Hola! Hola, cariño. Qué pasa. Ay, qué hombre, eso. ¿Venís juntos o os habéis encontrado casualmente en la escalera? ¿Qué haces? Eso que le han dicho que te lo conteste tu novia, que yo no me atrevo. Hemos ido de compras. ¿Juntos? Que te lo cuente también tu novia. Sí, claro, juntos. ¿Y eso? Eh, nada, que Fernando estaba en un apuro y yo me he ofrecido a echarle una mano. Joder, cómo suena eso, ¿eh? Pues a mí me suena fatal. Ay, Gonzalo, de verdad, no empieces otra vez con tus celos. ¿Estás celoso? No me digas que tienes celos de mí. ¿Tienes celos de mí? ¡Qué guay! Te hacen gracia mis celos. Hombre, imagínate cómo me pone que tú puedas creer que tengo algo con tu novia. Nada, tranquilo, si estoy siente celos de cualquiera. Ah, pues ahí ya la has jodido, Gemita. Bueno, que yo os dejo aquí discutiendo tranquilamente, ¿eh? Oye, gracias por todo, ¿eh? De nada. Un placer, Fernando. ¿Y eso? ¿Eso? ¿Eso qué tienes ahí? ¿Esto? Una sortija de brillantes que ha comprado Fernando. ¿La ha pagado él? Sí, claro. ¿Y por qué te tiene que comprarte una joya? No, si no es para mí. ¡Fernando! La sortija. Coño, que se me olvidaba. Gracias, Gemma. De nada. ¿Te das cuenta, Gonzalo? Es que te mosqueas por todo. ¿Por qué os veníais riendo tanto? Pues ahora mismo no me acuerdo. ¿Será por algo gracioso que ha dicho él? Pues haz memoria, porque conmigo nunca te harías así. Es que Fernando es un tío muy divertido. ¿Más que yo? Pues sí, más que tú. Es que tú no eres divertido. Ah, muy bien. Pero bueno, él tiene otras cualidades. Muchas gracias. No te mosquees, cariño, que no se puede serlo todo. Cuando quieres a una persona lo es todo para ti. Hasta divertido. Pues yo te quiero, pero no te encuentro divertido. Y a Fernando sí. Es que tiene las ocurrentes. No, no, no me las digas. Que no me quiero mosquear más.